Mi amor, entonces, ¿qué tú quieres para hoy? Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarnos? Saludo. ¿Puede ayudarnos con dos botellas de agua, por favor? Sí, claro. Mire, escúchame lo que le estoy diciendo. Sí, pero dígame. Lo que pasa es que yo estoy con mi esposa y queremos dos botellas de agua primero y luego el menú. Sí, está bien, yo se lo traigo ahora, entonces. Pero, ¿usted me está escuchando? Sí, yo se lo traigo. Deme un momento. ¿Dos botellas de agua? Sí, está bien. Mi amor, ¿tú la conoces a ella? Yo no la conozco. Pero, ¿cómo tú no la conoces si este restaurante es de tu madre? Es de mi madre, mi amor, pero acuérdate de que yo tengo otro negocio también. Y aquí hay mucha persona trabajando. Yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento de ella. Ella no puede llegar y arreglarte la camisa. Mi amor, pero yo tampoco estoy de acuerdo. Yo entiendo de que ella tiene que usar respeto ante todo. Con todo el mundo. Porque ella tampoco me conoce a mí. Entonces, si ella me trata así, está tratando lo demás también. Tú tienes que hablar con tu madre. Sí, voy a hablar con ella. Pero, por favor, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Tú sabes cómo soy yo contigo. Que siempre te respeto. Está bien, mi amor. Así que, no ha pasado nada. Tú me conoces y yo a ti. Y estamos aquí porque... Vinimos a pasar un momento agradable. Mira, pásame la botella de agua. Dame un momento. ¿Qué es la alegría, Sandra? Tú sabes que yo siempre estoy feliz. Sí, pero debes tener una gran motivación para estar feliz. No, si tú supieras que no tengo ninguna. Sandra. ¿Sí, en serio? Puedes decirme, sabes que soy tu gran amigo. No tengo ninguna. ¿En serio? Bueno, te voy a creer. Pásame las dos botellas de agua. Que estoy atendiendo a unos clientes, mira, allí. De seguro por los clientes. No, no. ¿Cómo vas a creer eso? Mira, Sandra. Tienes que atender a los clientes bien. Porque viene la jefa para acá hoy. Sí, tú sabes que yo siempre atiendo a mis clientes bien. Bueno, está bien. Y te espero ver todos los días así de contenta. Está bien, déjame llevarle a tu allí. Está bien. Aquí está su agua. Y a usted le traigo un vaso ahorita. Pero, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Tú lo conoces a él? No lo conozco. ¿Qué pasa? Eso te pregunto yo a ti. ¿Por qué a ti no te he dicho que lo peines y mucho menos que le arregle la camisa? Pero eso no es nada. Yo simplemente lo estoy atendiendo. Es que tú tienes que respetar. Ese no es tu trabajo. Yo soy su esposa. Y tú eres una empleada de aquí. Eso no es lo que te corresponde a ti. Pero que, como le dije, eso no es nada. Pero simplemente lo estoy pernando porque quiero atender todos mis clientes bien. Ok. Ya te puedes retirar. Está bien. Mi amor, ¿viste? Tienes que hablar con tu madre. Esteban. ¿Qué tal, señor Genaro? ¿Todo bien, Esteban? ¿Necesitas algo? Quiero saber el nombre de la joven que nos está atendiendo. ¿Usted quiere decir Sandra? No sé cómo se llama, por eso le pregunto. La que trajo las dos botellitas de agua se llama Sandra. Ok. ¿Y ella tiene mucho trabajando aquí? No, solamente un mes. ¿Y su madre pasará por aquí hoy? Sí. Ella me informó sobre eso. Incluso, debe de estar llegando. Ok. Genaro, ¿pero pasa algo con Sandra? Tranquilo, Esteban. Siga como usted va. Si pasa algo, ¿me puede avisar? No. Tranquilo. Siga trabajando. Bueno, está bien. Mi amor, vámonos. Mi hijo, ¿y usted? ¿Cómo están? Estamos bien, mami. ¿Y usted? Bien. ¿Y por qué no se queda a compartir un rato conmigo, mi hijo? Mami, tengo compromiso, pero quiero avisarle algo. Usted tiene una trabajadora llamada Sandra, me parece. El cual yo no le recomiendo que siga trabajando con usted. ¿Y qué ha pasado, mi hijo? Yo estoy aquí con mi esposa y a ella le tocó atendernos. Y no uso respeto, mami. Y yo entiendo de que usted tiene todo este tiempo con sus restaurantes tratando de que atiendan bien a los clientes, pero ella no. Mi hijo, pero yo le he dicho cómo debe atender a los clientes. Yo sé, mami, por eso es que le estoy diciendo. Entonces, usted lo que tiene es que cancelar a Sandra hoy mismo. Porque su negocio, mami, usted sabe cómo ha sido todos estos años. Atendiendo a las personas cómo se debe y con respeto. Por eso tiene todos los clientes que tiene, ¿sí? Sí, mi hijo, no, si tú me dices así, yo ahora mismo la cancelo. Está bien, mami, nos vemos. Ok, cuídense. Sandra. Sí, dígame. ¿Qué pasó con dos personas que acaban de salir de aquí? Que yo sepa no ha pasado nada. Ah, usted lo sabe. Sí. Mire, esa persona que salieron, esa es mi hijo y su esposa. Bueno, no lo sabía, ahora me entero. Mi hijo me contó y yo no la quiero trabajando en mis restaurantes. Guau, pero, ¿por qué? Yo siempre he enseñado a ustedes cómo tratar a los clientes. Sí, pero... Con respeto. Yo le he tratado como usted me dijo. Yo no quiero que usted siga trabajando aquí. Así que, por favor, guau, deme su uniforme. Chau. Cuando tú aprendas a respetar a las personas, usted vuelve a mis restaurantes. Pase por la oficina, por favor. Gracias. 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 Gracias.